Un día eliminada, no hay cosa hacerse de eso. ¿Por qué es lo que te dejó Nadia Ferreira si sos tan bueno? Tan bueno y tan lindo. ¿Quién me dijo? No hay nada, Nadia Ferreira. ¿Mi ego te costa? Ah, no sé. Las relaciones acaban, yo tengo prioridades en mi vida, ella tendrá las suyas. Yo soy una persona, yo hablo con la verdad. O sea, yo hablo con la verdad. Yo priorizo mis hijos, yo priorizo la relación con mi exesposa, porque de eso mis hijos disfrutan y son felices. Claro. Yo priorizo construir una familia. Y querés alguien que entienda eso. Y yo estoy en un nivel que he aprendido en la vida emocionalmente para llegar a donde estoy. No me fue fácil. Yo tengo 40 años, cumplo 41 ahora. Y lo que Dios construyó en mi vida hoy en día es lo que a mí me permitió hoy estar representando algo tan importante para nosotros.